Su historia ha conmovido a muchos en el condado y nuevamente regresó a cuidados intensivos en el hospital de los niños. Se trata del bebé Aysa Wallace, quien fue atropellado por un joven que manejaba intoxicado. Pasamos a la sala de redacción con Marco Serrano y los detalles. Marco, adelante. Así es, el pequeño le removieron 7 pulgadas de intestino, permanecen cuidados intensivos, pero ahora la familia enfrenta otro reto. Su vida y la de su familia cambió por completo cuando el pequeño Aysaia fue atropellado por el auto de un adolescente que conducía ebrio. Han pasado 3 años y la familia esta semana se vio obligada a volver a un lugar que conocen muy bien, el Hospital Reyes para Niños. Notamos que su pancita estaba bien dura y se miraba que tenía dolor, que tenía mucho dolor y no le podíamos bajar la fiebre. Tras el accidente en el 2010, Aysaia quedó paralizado del cuello hacia abajo. Respira y come gracias a toda una serie de instrumentos médicos. Pero el pasado lunes notaron que algo no estaba bien con el pequeño que ya casi cumple 5 años. Tuvimos que llamarle a su papá para que trajera su troca, para que pudiéramos poner su wheelchair atrás de la troca y para poder traer a Aysaia para acá porque no tenemos otra forma de traerlo. Es bastante frustrante. Desafortunadamente nos cuenta el papá del pequeño, al momento de tener que transportarlo al hospital de emergencia no tenían manera de hacerlo. Debido al tamaño de la silla de Aysaia y las máquinas que lo mantienen respirando y demás, el equipo no cabe en un auto convencional, se necesita una camioneta especial. Y la que ellos tienen dejó de funcionar por completo hace unas semanas. Siempre nos ha dado muchos problemas, le componemos una cosa y luego es otra parte que le está fallando. Desde que la agarramos ya tenemos como unos dos años con ella. La familia residente del norte del condado de llamar a una ambulancia, primero sería llevado a un hospital de esa área y luego referido al de los niños en San Diego, lo cual puede resultar riesgoso en una situación de emergencia. Passion for Kids, una organización que ha brindado gran apoyo a la familia Wallis, está organizando ahora una colecta para poder poner a servicio del pequeño una nueva camioneta. Quien guste cooperar podrá recibir más informes llamando al 760-518-2780. 760-518-2780. Aysa continuará internado una vez que salga de cuidados intensivos. Es el reporte de regreso al estudio. Gracias por ver el video.